Perrea, perrea Perrea, perrea El chiqui chiqui mola mogollón Lo bailan en la china y también en Alconcon Dale chiqui chiqui a esta morenita El chiqui chiqui la pone muy tontita Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor ya tú sabes Lo bailan los brodes, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Perrea, perrea El chiqui chiqui dice reggaetón Dance in Argentina, serviano-oregón Give the chiqui chiqui to the little sister With the chiqui chiqui she's gonna like it mista Dance in with Alonso, dance in with Gasol Dance in with your brothers Dance in with Bardem, dance in with Banderas Dance with Almodóvar, dance la Macarena Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el breaking dance Dos, el cruzaito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavy y también los freaky Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavy y también los freaky Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Lo canta el tigre Puma con su traje a raya Y Juan Carlos le dice, ¿por qué no se calla? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiqui chiqui y el monstruo echa a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el breaking dance Dos, el cruzadito Tres, el marquillazo Cuatro, el robocop Perrea, perrea Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor, ya tú sabes Lo bailan los brodes, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el breaking dance Dos, el cruzadito Tres, el marquillazo Cuatro, el robocop Uno, el breaking dance Dos, el cruzadito Tres, el marquillazo Cuatro, el robocop Perrea, perrea Dos, el marquillazo